Trabajando en un centro jubilado, acompañado de los afiliados, en un nuevo operativo, trabajando cerca de la gente, seguimos escuchando, mejorando, solucionando, bueno, todos los problemas, las cuestiones que cada afiliado tiene. En esta oportunidad, médico de cabecera, el DNI, oculista, nutricionista, las trabajadoras sociales, que aprovecho para saludarlas en su día, hoy es el Día del Trabajador Social, y bueno, con esto acercamos los servicios del PAMI, los servicios de la obra social, a todos los adultos mayores. Contento, con mucho trabajo, avanzando mucho, y la verdad, con un gran respaldo de la gente, y eso la verdad que nos da una enorme satisfacción, algo que en política no tiene precio, el reconocimiento de la gente. Y lo más importante es esto, que te puedas parar a charlar con las chicas, cosas que por ahí no es frecuente, como por ejemplo alguien que está manejando el PAMI, o alguien que está siempre manejando las cosas en alto rango, como quien dice, pararte, conversar, bromear con ellas, tomar un mate, y tratar de solucionarles este tema. A ver, es importante todo lo que estás diciendo, es importante salir del escritorio, llegarnos, escuchar a la gente, ver, bueno, cómo es la realidad, ¿no? Estar cerca de la gente es importante, es muy importante. Me van planteando diferentes cuestiones, y a raíz de eso uno va mejorando también, tomando soluciones que permitan mejorar el sistema, pero también solucionando temas puntuales. Sabemos que hay mucho todavía por hacer, sabemos que esta es una lucha diaria, permanente que tenemos, sobre todo en materia de salud, con cada uno de los prestadores. Pero lo bueno es que hay todo un equipo con un gran compromiso, con responsabilidad, con seriedad, y que damos todo de nosotros para que día a día nuestros abuelos puedan estar mejor.